Buenos días, bienvenido a tu clase de ciencias naturales. Te dejo tu video para que puedas avanzar en tu contenido. Vamos por favor a abrir nuestro libro en páginas 42 y 43 y vamos a hablar un poquito acerca del reino de los animales. Recuerda que veníamos hablando sobre la clasificación de las plantas que están en helechos, quinoespermas y angiospermas y hoy vamos a hablar un poquito acerca del reino de los animales. Dice que el reino de los animales forman un reino muy diverso que pertenece al dominio eucaria. Los especialistas los han agrupado en categorías que responden a sus características, organizan o clasifican los seres vivos. Es importante para comprenderlos mejor. Entonces, vamos por favor a trabajar y analiza las fotografías y responde. En una exposición fotográfica organizada por una revista científica, fueron presentadas las imágenes de muchos seres vivos captadas por lectores de diferentes partes del mundo. Las siguientes son algunas de esas sorprendentes diferentes fotografías. Tenemos una esponja de mar, un caracol, rinocerontes, una medusa y un bucán. Dice, ¿a qué similitudes y diferencias tienen los organismos de las fotografías? ¿Son todos animales? ¿Y por qué? Por favor, contesta. B. ¿Cuáles son sus características? ¿Son útiles para la clasificación u organizar? ¿Para clasificarlos y organizarlos? Y escribirlos. Muchas gracias. Los animales son seres pluricelulares que obtienen su alimento del medio donde viven. son heterotrofos. Eso dice que habitan en casi todos los rincones del planeta. Pueden organizarse de acuerdo a sus características evidentes. ¿Cómo podemos clasificarlos? En esta imagen tenemos a un pez, a un perro y a un pájaro. ¿Cómo los podemos clasificar? ¿Nadan, vuelan, caminan o reptan? ¿Cómo podríamos describir o dar un ejemplo? Los que nadan, un ejemplo o una descripción, son los preces y otros animales como la ballena y el delfín. ¿Vuelan? Casi todas las aves y morciélagos. ¿Caminan? Muchos animales como el caballo, el tigre, el venado, el perro y demás. ¿Reptan? Sí, como los animales, como la culebra y el cocodrilo. Ahora, tenemos en la página 43 la siguiente clasificación. ¿Cuál es la siguiente clasificación? Si son bípedos, cuadrúpedos, hexápodos, octópodos o midiápodos. ¿Qué significa bípedos? Que poseen un par de patas, por ejemplo, la avestruz, el canguro, el mono y la gallina. Los cuadrúpedos poseen dos pares de patas, por ejemplo, la cebra, el elefante, el perro y la vaca. Los hexápodos son los que poseen tres pares de patas, por ejemplo, la mayoría de insectos como las moscas, las abejas, las hormigas y las libélulas. Los octópodos son los que poseen cuatro pares de patas, por ejemplo, arañas, tarántulas, garrapatas. También los octópodos son animales marinos como el pulpo, pues tiene ocho brazos en su estructura. Los midiápodos poseen muchos pares de patas, por ejemplo, los mil pies y los cien pies. Otras características que distinguen algunos animales es la presencia de alas. Los animales que las poseen también tienen diferencias estructurales. Las alas de los animales pueden ser emplumadas, como en los casos de las aves, y pueden ser membranosas, como en el caso de insectos y los mamíos. Aunque estas características abordadas anteriormente son bastante evidentes en los animales, no son criterios para que faciliten la organización de los organismos. Un animal puede tener alas, pero no ser un pájaro, nadar y no ser un pez, o ser un ave que no vuela. Por esta razón, los científicos organizan a los animales según criterios que responden a su estructura interna, su historia evolutiva y entre otros. Entonces, aprende. Entre los animales también existe una diferencia en la abertura anterior del tubo digestivo. Algunos animales tienen boca, otros poseen trompa, pico, u, o cico. Ok, esto es de la página 42 y 43. Y distinguimos a los animales por su clasificación. ¿Cómo los clasificamos? Los podemos clasificar de mil formas, dependiendo de nuestras necesidades. Por ejemplo, si yo te digo, necesito que busques cinco animales que tengan alas emplumadas, pues me vas a decir el pollo, el pato, el avestruz, y así me los vas a decir. Pero si yo te digo, necesito cinco aves, me puedes decir cinco animales que tengan alas, puedes decir la mariposa, la paloma, el tucán. Y así dependiendo de la necesidad que tengas, así se van a clasificar. Pero los científicos los han clasificado en diferentes formas. Muy bien, esas serían las clasificaciones. Ahora vamos a la página 44, donde continuamos. Dice, de acuerdo a sus características evolutivas y la estructura interna de su cuerpo, los animales se clasifican en dos grupos, vertebrados e invertebrados. ¿Cuáles son los animales invertebrados? Dice que no poseen esqueleto interno y carecen de una columna vertebrada y huesos. Forman un grupo más numeroso del planeta, tierra y habitan en todos los ambientes. Se alimentan de plantas y otros animales. Entre ellos están los poríferos, que son como las esponjas marinas, los celenterados, que son los corales, anémonas y medusas, los platelnitos, que son la teña o solitaria, los anélidos, que son como la lombriz de tierra, y la sanguijuela, los moluscos, que son pulpos, caracoles y ostras, y los artrópodos. Estos artrópodos se dividen en cinco grupos. ¿Cuáles son esos cinco grupos? El crustáceo, miriápodos, arácnidos, insectos y el pinodermos. Estos, el crustáceo incluye al cangrejo, el camarón, los miriápodos, al cien pies y al mil pies, los arácnidos, a las arañas y garrapatas, los insectos como las mariposas y las abejas, y los equinodermos como la estrella y el isodem. Y tenemos una de las versiones de los animales vertebrados, que es la más común, la que más conocemos, que son todos los que tienen un esqueleto interno, que tienen una cantidad de huesos que los forman. Entre los animales vertebrados, se divide en un subgrupo de cinco. Estos son mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios. En cinco. Repetimos, mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios. Entre algunos insectos, son transmisores de enfermedades graves, dicen la prensa. La chinche, vesucona, triatoma infestans, transmiten el mal de chagas. Ahora, por favor, vamos a trabajar en construir mis conocimientos, que va a ser nuestra tarea. Nuestra tarea, perdón, te voy a decir, lo que tienes que subir en fotos es página cuarenta y dos, respondiendo esta parte. Y página cuarenta y cinco, también en una fotografía de esta parte. Dice, escribe el nombre de una especie, de acuerdo a las características que están señaladas en esta parte. El primero tenemos, es una especie que vuela, camina y es hexápodo. Recordemos que todas estas características, tenemos que pensar nosotros qué animales los cumple. Un hexápodo, podemos regresar a página cuarenta y tres y leer la clasificación. ¿Qué es hexápodo? Son animales que traen tres paredes de patas, como los insectos, abejas, moscas o hormigas. ¿Cuál de todos esos animales que te acabo de leer cumple con la característica que vuela, camina y es hexápodo? Tú puedes elegir uno. Yo te voy a dar el ejemplo de una mosca. La mosca vuela, camina y es hexápodo. Entonces, en la especie escribimos mosca. Y así con cada una de las siguientes, vamos a poder escribir qué especie cumple estas características. Número dos. Lee el siguiente fragmento y responde las preguntas. Lees tu fragmento y escribes y respondes la pregunta A y B. ¿A qué grupo de animales vertebrados pertenece a la ardilla? ¿Por qué? ¿Y debería ser considerada la ardilla voladora un ave? ¿Por qué puede volar? ¿Y por qué? Número tres. Complete el álbum con la imagen o el nombre de cada especie de invertebrado. Tenemos medusa, vamos a buscar la imagen de una medusa. Tenemos una imagen, vamos a buscar su nombre. Aquí tenemos araña y vamos a buscar una imagen de una araña. Aquí tenemos una imagen y vamos a buscar su nombre. Esta sería tu tarea. Recuerda que debes subirla antes de las seis y media de la tarde para que tenga bajos. ¿Ok? Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.